Oh, 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 oh Creado con propósito desde el edén Su inmenso amor me hace estremecer Su gracia me transforma a su imagen me formó Quiero serle fiel hasta el final Fui creado para adorarte Fui creado para servir Fui creado para exaltarte, mi Dios Creo la tierra en seis días Y un día para adorar La obra de tus manos Yo soy Fui creado para ti Oh, 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 oh Criado con propósito por Dios Fui creado para adorarte Fui creado para servir Fui creado para exaltarte, mi Dios Creo la tierra en seis días Y un día para adorar La obra de tus manos Yo soy Fui creado para adorarte 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 Fui creado para adorarte